La verdad, la verdad que es, Mauro, estremecedor. El informe que vimos, angustiante, te genera impotencia, gran trabajo junto al compañero Esteban Ravisich, sobrevolando toda esta zona que es tierra arrasada, desbastada por completo. Sí, me llamó la atención cuando hacía alusión en uno de los relatos a la desesperación de los animales que estaban cercados por el fuego, que no conseguían agua, los animales, digo, el ganado que lleva al ser humano y también los animales autóctonos, muchos de los cuales han perecido en este ecocidio. La imagen es de negrura y de pasto seco, mucho más que pasto verde. Eso nos da idea de cómo ha irrumpido esta quema consecuente en este lugar, en el humedal. Bueno, y el olor, Mauro, insoportable, ¿no? Al sobrevolar ahí tan cerca de los incendios. Sí, tremendo. Nosotros teníamos en la avioneta una ventilación y en el momento en el que atravesamos tuvimos que cerrarlo y así todo se seguía filtrando y adentro de la cabina del habitáculo de la avioneta realmente se hacía insostenible. Era la lucha de los animales por buscar pasto verde, por buscar agua donde había un humedal que se está resecando. Es tremendo. Y las imágenes eran elocuentes y a la noche lo terminábamos por confirmar cuando íbamos hasta el kilómetro 40 donde teníamos al ras del piso la posibilidad de tomar la misma imagen pero de noche, ¿no? Las llamas altísimas que se podían apreciar. Estoy junto a Roberto Rioja, quien es el secretario de Protección Civil, para preguntarle cuál es la actualidad de estos grandes focos que estamos teniendo frente a Rosario y también muy cerquita de Victoria. En realidad estamos trabajando en los puntos donde arrancamos el sábado, al norte de la traza del puente Rosario-Victoria. Ahí estamos trabajando como 40 brigadistas, bajados en 5 grupos distintos. Y esperamos hoy poder dejar controlado este punto y ya ahora se está haciendo un vuelo en ese punto que vos nombrabas que está muy cerca de Victoria para ver si a partir de que sellemos este trabajo trasladarnos con brigadistas a ese lugar y poder empezar a trabajar ese punto que está grande. O sea, la idea es ese controlarlo hoy. ¿Y cuál es el otro que está activo? El otro que está activo es el que te comenté, este que está de la traza hacia el norte, que es el que queremos dejar ya controlado hoy, y empezar ya, si nos dan los tiempos, a trabajar en este que vos volaste ayer a la tarde, el que está bastante grande, si bien está a 40 kilómetros distantes de Rosario, pero con la rotación del viento puede molestar. Por lo tanto, ya anoche hicimos un análisis con la gente del Plan Nacional de Manejo del Fuego, con los técnicos que tenemos nosotros, y evaluar cuándo podemos estar empezando en aquel punto. Secretario, veíamos también la diferencia de intensidad de las llamas. ¿Esto con qué tiene que ver? ¿Con la vegetación? ¿Con la altura? Porque veíamos, por un lado, una llama más naranja, la otra más roja intensa. Bueno, eso es producto de que va cambiando la vegetación adentro de la isla, ¿no? Te estás trabajando, a lo mejor, en un sector donde la vegetación tiene una altura de 30 a 40 centímetros y llegás a lugares donde el pajal tiene un metro, un metro y medio, y ahí se produce ese cambio de llamas y esa diferencia de color que vos nombrabas. ¿Está siendo efectivo la cantidad de recursos que están siendo enviados, tanto de brigadistas como de unidades aéreas? Sí, estamos bien. Estamos trabajando con helicópteros de traslados, y si es necesario, dos helicópteros con helivalde, y dos aviones hidrantes que los coordinamos desde aquí, desde el Aeroclub de San Lorenzo, pero que tienen asiento en el Aeroclub de Algar. De ahí salen los hidrantes, a medida que nos van pasando los informes, la gente que está en terreno, nos pasa los puntos, y ahí va el avión hidrante y pega los impactos con agua. ¿Por ahora ninguna vivienda arrasada por las llamas? Por ahora nada. Ayer hubo algún momento que tuvimos algún problema, pero trasladamos, movimos brigadistas de un sector a otro, se trabajó en ese sector, y por suerte hasta ahora podemos decirle que no hay riesgo de vivienda. El viento, ¿esto colabora la situación que tenemos actualmente desde lo climático para que ustedes puedan trabajar y también para que no haya humo sobre las ciudades de este lado? Un día como hoy está bueno para trabajar, hoy casi no hay viento, eso hace que el trabajo del brigadista sea más efectivo, ¿no? Y que el avance del fuego al no haber viento sea un poco más lento, por lo tanto nos permite trabajar con más eficacia. Voy a acercar, Roberto, gracias. Me voy a acercar a los brigadistas que han llegado hace un ratito nada más en el helicóptero que tocó tierra, volvió a seguir, pero ellos... Siguen trabajando porque tienen que recondicionar todas las herramientas que se van desgastando a medida que van trabajando allá detrás del río. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Hola, Eduardo, me llamo. Eduardo, ¿me mostrás una de las herramientas que recién ustedes mismos estaban afilando porque trabajan allá y cuando llegan acá tienen que seguir trabajando para condicionar las herramientas, ¿no? Bueno, esta es una herramienta de mano, es una herramienta de zapa y bueno, son las que nosotros utilizamos para trabajar en el terreno. ¿Cuál es esa que me mostrabas antes? ¿Cuál es esa que me mostrabas antes? Gracias. 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 Gracias.